Esa situación, obviamente al tener un control de la área de intensivo desde el punto de vista cerrado, pues podemos hacer como una manera de evaluación rápida y mirar, este paciente realmente preferiblemente debe de ir a Imanecagua, preferiblemente debe de ir al pediátrico, preferiblemente debe de ir a San Jorge por los servicios que se prestan. Pero ese es uno de los grandes retos, pero yo diría que el reto más grande es que los servicios de respuesta inmediata mejoren. Nosotros recientemente hicimos un estudio de cuánto tardan los pacientes a llegar a las instituciones, cuánto tardan llegar en los traslados y nos sorprende de que en ocasiones pueden pasar 9, 10, 11 horas dependiendo de las circunstancias del día, el tiempo y el lugar. Particularmente los pacientes que están más allá de Ponce, donde la disponibilidad de transporte se limita significativamente. ¿Este tiempo significa vida? Sí, está el tema de la hora de oro, de que uno tiene que avanzar a manejar al paciente y lamentablemente mientras va pasando el tiempo, pues menos posibilidad de vida tiene el paciente. La primera que esté a cargo de un paciente, pues ahora la tenemos a cargo de dos pacientes. Y entonces eso hace que los recursos se limiten. Y lo mismo, la escasez de intensivistas de adultos en nuestra isla es algo que nosotros tenemos pacientes críticamente enfermos y no tenemos quien los pueda atender. Y los que estamos, y yo creo que eso mismo pasa en los intensivistas pediátricos, ¿verdad? Los que estamos, pues damos de nuestro tiempo, damos de nuestra vida para poder atender a estos pacientes. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros vemos en IMA San Pablo Caguas? Nosotros tenemos la unidad de intensivo multidisciplinario, es un intensivo médico quirúrgico. Así que vemos la causa número uno de admisión en nuestra unidad es sepsis. Que eso es algo, pues que ahora en esta convención se anunciaron las nuevas definiciones que ya se habían anunciado en la convención en Estados Unidos. Así que eso es un nuevo reto, otra vez, aprender a identificar a estos pacientes temprano, atenderlos temprano. Y entonces en nuestra unidad neuroquirúrgica, como bien habló el doctor Gilberto Cui, esa es nuestra especialidad, pacientes neuroquirúrgicos, hemorragias subaracnoideas, apoplejías cerebrales, tumores de cabeza. Y somos, junto con el Hospital Universitario en Puerto Rico, pues de las pocas unidades especializadas en pacientes neuroquirúrgicos.